Con el objetivo de consolidar la independencia tecnológica, el 29 de octubre de 2008, la República Bolivariana de Venezuela, en cooperación con la República Popular China, lanza al espacio el satélite Simón Bolívar. La puesta en órbita del satélite fortalece la democratización del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, impulsa la teleeducación, la telemedicina y las telecomunicaciones, además, propicia la conectividad con hermanos países latinoamericanos. En septiembre de 2012, Venezuela lanza al espacio el satélite Miranda, capacitado para capturar más de 300 imágenes diarias del territorio, lo que constituye un valor estratégico para la nación. El dispositivo permite la visualización de objetos en la superficie terrestre, conocer las condiciones de la vegetación, mares y ríos, además de detectar espacios favorables para el desarrollo industrial, de vialidad, transporte y vivienda. Venezuela conquista el espacio para consolidar una nación libre, soberana e independiente, posicionándose como potencia tecnológica suramericana. Venezuela conquista el espacio para consolidar una nación libre de tiempект,